Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shark en otro vídeo más para mi canal y vamos a continuar con Lost Ark vamos a seguir con nuestro Stryker golpeador en español, vamos a seguir dándole caña, como digo siempre, vamos a liarla vamos a pasar un buen rato, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver cuánto podemos progresar y vamos a intentar como digo siempre, pasar un buen rato cualquier opinión, comentario, lo que sé que os ocurra ya sabéis en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato, como acabo de decir si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, es completamente gratuito y ayudar al canal a que queréis que aquí podamos llegar cada más lejos y vamos a empezar vamos a liarla y vamos a ver que tal se da hoy vamos a ver cuántas veces fallamos la habilidad porque sabemos que somos especialistas así que vamos a empezar vale, esto por aquí vale, ya habíamos ido, ya habíamos salido del primer continente y habíamos ido a Tortoy que es donde se supone que están las hadas por lo que se ve aquí bueno, no he cogido el teleport pero como vamos a tener que subir seguramente pues no pasa nada vale vale si, vamos a recogerlo en un momento aunque ya digo vamos a tener que volver muchas veces pero lo cogemos a la primera y así no no tenemos que estar pendientes de lo hemos cogido no lo hemos cogido vale si antes lo digo antes pasa que no somos como el resto porque olemos bien pues muchas gracias que nos diga que olemos bien está bien también que olemos bien porque porque eso es bueno perdón disculpad que mi nariz ya saben que ya es es así de especial vale o sea lo hemos cogido que ya digo mi nariz es así da igual calor, frío ella siempre está ahí en pleno rendimiento vale ok nos llama amable kokomo bueno está bien como si nos pone como si nos llama llanero solitario está igual de bien vale esta fase a ver que me acuerde bien vale ya sé cuál es f5 vale como se habrán dado cuenta también cuando salimos de luterania y cogemos el primer arca la misión bueno nos dan el primer arca y la misión principal pasa de ser esta naranja se convierte en esta azul más turquesa más clarito porque la naranja que es lo que ha sido hasta ahora la misión principal es conseguir las arcas y la misión primera 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 vez que la liamos pero ya digo eso es así a partir de que salimos del primer continente la misión principal se convierte en la azulita esta clarita que supongo que para quien lleva jugando mucho tiempo pues ya lo sabe pero a lo mejor la gente que pueda estar empezando pues no tiene por qué saberlo le presiono para que haga el torbellino este y me dice no que lo estás haciendo bien no te puedo permitir no te puedo permitir que lo hagas bien no puede ser si no aquí no va a haber risas y esto y esto es un cachondeo esto es un cachondeo porque no tenemos que liarla aunque es más divertido liarla que no pero de vez en cuando o solo por una vez una vez de vez en cuando pues no está más una sola es una es decir que decimos dos decimos dos y ya es demasiada impresión para mi corazón vale vale sé que el boss está aquí pero quería juntarlos un poco para poder hacer la habilidad pero es que se está echando todo el rato para atrás venga pesado es un pesado vale no sé lo que ha dicho ahí ahora sí ahora lo he entendido perfectamente pero cuando han salido de la de la celda o de la cárcel o de la jaula más bien vale tenemos unos pendientes bueno qué tal si si le das al que debes porque si le he dado a la canción del hogar en vez de darle a la canción de escape lo sé lo sé cuando le he dado me he dado cuenta de que qué hago dándole a eso no lo sé vale había una pared me la tenía que comer era inevitable pared que veo pared que me zampo es muy nutritiva aunque nadie lo entienda yo tampoco lo entiendo pero bueno vale vamos a coger esto sí me he vuelto a comer la pared era pequeña y había un hueco muy grande pero yo tenía que comerme la pared había más probabilidades de esquivar este pedazo de hueco que teníamos aquí que comernos la pared sí pero nosotros es que lo fácil no nos va lo fácil no nos va nosotros vamos a la esencia y a lo más difícil como por ejemplo esto y otra vez es que resta y vale 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 ok uy si no veas ser grande tiene sus cualidades pero también sus desventajas pero por qué ya ahí no he soltado yo el botón no he dejado de presionar para que se desactivase la habilidad en otras veces sí bueno o sea la mayoría de las veces sí pero en esa ya digo yo que no o sea nos lo ha cortado sí porque nos ha saltado el CD bastante rápido ha debido ser que se ha cortado porque nos ha lanzado algo que nos ha incapacitado o algo por el estilo porque ya digo esta vez no he sido yo esta vez no lo he hecho yo vale ahora sí ahora sí que le he soltado yo el botón antes de tiempo ya digo porque hacerlo dos veces bien es como no hay comentarios no hay comentarios es mejor cuando quiera de vez en cuando voy y la habilidad le mantengo el botón de vez en cuando tampoco mucho tampoco poco así a lo mejor me despierto y voy y sale bien vale o sea que tenemos teleport vale esto es esto es coger unos objetos que hay en el suelo que hay en el suelo vale que hay en el suelo vale ok Bueno, menos mal que justamente lo habíamos rematado porque la hemos vuelto a hacer. Vale, una es esta y otra es la que estaba arriba del ladito este. Ah, pues no. Pensaba que había que coger dos, pero no. Vale, vale. A ver si podemos. Están pesados. Están pesados. ¡Uy! ¡Vamos a hacer la gracia! ¡Qué graciosos somos! No, si se nos gira le reventamos, pero nosotros le seguimos dando por saco. Y da igual el bicho que sea, lo he dicho siempre, da igual el bicho ya sea grande, pequeño. Te vaya a matar o no te vaya a matar. Ellos están ahí para dar por saco, para molestar más de la cuenta. Y ya está. Vale, ahora nos han convertido en hadas, en mococos. O sea, nos han encogido. Yo he dicho de vez en cuando, me despisto. En vez de darle a hablar, le doy a la habilidad para soltar una castaña, como para marcar territorio diciendo, eh, que estamos aquí. Te va a decir, eh, bueno, vale. Tranquilo. No eres un mococo. ¿Cómo lo has adivinado? Mococo. Nos da la bienvenida a la aldea Mococo. Bueno, pues muchas gracias. Es bueno que te saluden, joder. De acuerdo. Porque el sí, como tal, no lo podemos poner. Ni afirmación, ni sí, ni nada. Solo de acuerdo. Cuando te digan que tienes que darle a sí, es que no hay otra forma si no es de acuerdo. Que en parte un poco no tiene lógica. Pues no la tiene. Uff, no la tiene. La verdad sea dicha. ¿Vale? Si, porque vosotros sois tan vagos que está aquí el fertilizante, lo tenéis que llevar allí y le decís al vecino de enfrente que está entrando, oye, ¿me puedes acercar eso que tengo aquí a mi lado? ¿Y lo tengo que llevar de aquí a aquí? ¿Soy tan vagos? Lo sé. No pasa nada. Por eso estamos nosotros, para ayudaros. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Esto... Como acabo de decir, estaba el plato aquí, detrás suyo. Aquí está el plato. Aquí está el plato. Aquí está el plato. No lo pueden coger ellos. Que no lo estoy diciendo porque a nosotros nos causa un problema, que digamos, o que cosa más dura. No. Pero es que me hace gracia. y no lo digo en particular por esto sino por estas situaciones lo ponen aquí al lado y dicen, oye, ¿me puedes acercar esta hoja que está aquí? es que a mí y tú dices, vale, vale calma, calma tú a tu ritmo tú no te me estreses escape escape F5 vale ok vale, sí no podemos ponernos ninguna montura como tal pero podemos ponernos las monturas que nos van a dar aquí que con los demás personajes las hemos sacado que son estas tres pues vamos a poner esta misma y en esta zona solo podemos llevar esta montura cualquiera de las tres que he señalado bueno, que he mostrado son las únicas que se pueden usar en la aldeamococo porque como nos han encogido pues claro nuestra montura es demasiado grande para un momento disculpad vale vale, vale, vale tenemos cosas pero bueno ya eso ya lo haré para que no ah, que son son mococos yo estaba diciendo bueno, mococos o como se llame a los habitantes de esta isla yo decía que leches es eso ok vale vale no sé por qué la he soltado quería darle a correr y le he dado a soltar no me pregunten más no sabría responder y le estoy intentando a ver si por un casual de esos designios del destino me hace caso y coge la montura porque aquí le cuesta un poco coger la montura bueno, es que si tú te estás ahí lamentando poco fuego vas a apagar la verdad es esa y no estoy hablando y no estoy hablando con el NPC si no estoy contestando a la frase que ha dicho tan inteligente que es absurdamente inteligente vale entonces tenemos que dar a la Q para traer perdón vale con el calor que hace y estornudando es algo increíble pero ya ya me ven bueno que venga no seáis tímidas venga venga vamos venga no seáis tímidas vamos venga solo tengo que llevar una pero bueno por si acaso que se atascan dando pasitos y se atascan venga vamos a la Ciudad, puesto de control, llamémoslo X ¿Vale? Ok Da igual porque tenemos los tres Tenemos las tres monturas Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí Que creo que está bastante bien por hoy Como digo siempre, cualquier opinión en comentarios Y lo que sea que os ocurra, ya sabéis, en la cajita de comentarios Sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación Estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo Podéis suscribiros que es completamente gratuito Y ayudar al canal a que crezca Y podamos llegar a caer más lejos Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao, chao 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 Chao